El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio aprobó la lista de los candidatos para conformar el Consejo Nacional Electoral Definitivo. Los 14 nombres pasan a la fase de impugnación ciudadana. Del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio aprobó la lista de los candidatos al Consejo Nacional Electoral que pasan a la fase de impugnación ciudadana. Ellos son Estela Acero, Diana Atamaín, José Cabrera, Lenín Duque, Georgi Gorozabel, Andrés León, José Merino, Ezequiel Morales, Camila Moreno, Mérida Nájera, Fernando Pita, Javier Torres, Blanca Velasque y Luis Fernando Verdesoto. Cualquier ecuatoriano que tenga algo que decir de estos 14 nombres, háganos conocer, pero háganos conocer a tiempo y fundamental. Por otra parte, en esta misma sesión, tomando el juramento de rigor, el Consejo de Participación Transitorio posesionó oficialmente a la Comisión Calificadora, que será la encargada de escoger a los jueces de la Corte Constitucional. Creo que hemos escogido bien. Son personas en las que el Consejo ha depositado su confianza. Y creo que también la opinión pública está tranquila, porque creen que ustedes pueden cumplir esa difícil tarea de calificar a los candidatos a la Corte Constitucional. Y serán los juristas Ramiro García, Alberto Roy, Amanda Páez, Vanessa Aguirre, Ernesto Albán y Rafael Ollarte, quienes escogerán a los nueve jueces de la Corte Constitucional a través de los nombres que envíen tres funciones del Estado. Pues todo dependerá de que las fuentes, Ejecutivo, Legislativo y Transparencia, nos remitan los mejores nombres. Porque de esa manera podremos elegir a la mejor Corte. Recuerden que nosotros no somos ente nominador, nosotros solo seleccionamos de las listas que nos envíen. Por ello, los miembros de la Comisión confían en que se remitan los mejores perfiles para integrar el más alto Tribunal de Justicia del país, cuyas autoridades fueran cesadas en funciones, luego de la evaluación que llegó adelante el Consejo de Participación Transitorio. Esa es nuestra responsabilidad, tener una buena Corte Constitucional, para que de ese modo la ciudadanía recobre la confianza en la justicia. Creo yo que si las cosas van adecuadamente y sin mayor sobresalto, hasta fin de año tendremos la mejor Corte Constitucional en la historia del país. En Quito informó Adriana Rojas.